Hola amigos y amigas, mi nombre es Elmi Maideli Suárez Suárez. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo les hablaré sobre las costumbres y tradiciones de mi comunidad, San Luis Morelia, Oaxaca. Una de las festividades más destacadas a nivel regional es el Carnaval, así como también la Semana Santa, una de las fechas importantes para todos. En mi comunidad se festeja de diferente manera, donde próximamente estaré presentando el video, así como también otra festividad es la fiesta patronal en honor a nuestro santo patrón San Luis Gonzaga. Otra de las festividades es las fiestas decembrinas, donde estaré presentando otro próximo video. No olvides suscribirte, da like, manita arriba. Adiós, hasta pronto.